Alrededor de las 23.35 o 23.30 nos avisaron que tuvimos unos disparos en la puerta de la municipalidad. La verdad es que está en proceso de investigación a través de la fiscal Vega, que estamos en comunicación con ella y también con la doctora Arone. Tenemos algunas cámaras de videovigilancia que están a disposición de la justicia, así que esperamos que la justicia pueda actuar lo más rápido posible. Para nosotros la verdad que entendemos que es un atentado hacia la democracia, sabemos que ninguno de nosotros ni las instituciones de nuestra ciudad están exentas de este tipo de acciones. Venimos ya con nuestro intendente Alberto Ricci gestionando desde el inicio de la gestión provincial un plan de seguridad integral, así que esperamos que la justicia pueda actuar lo más rápido posible. No tenemos ninguna amenaza, no han dejado ninguna nota. La verdad es que eso está en manos de la justicia, nosotros no tenemos nada. Venimos, recién corté con la fiscal, todo a disposición y esperando que esto se esclarezca lo antes posible. ¿Qué se pudo ver en las imágenes, los atacantes, en qué se movilizaban? Se ve un atacante en una motocicleta que viene de una zona de la ciudad, pasa de largo, efectúa unos disparos, no se detiene, efectúa rápidamente unos disparos, dispara uno y algunos tira hacia arriba. Así que eso es lo que tenemos, eso es lo que se ve y lo hemos puesto a disposición como corresponde. ¿Hay custodia o presencia policial acá? Nosotros habitualmente en el turno anoche tenemos serenos, tenemos cámaras y tenemos alarma. Hoy tenemos la custodia de la policía también para llevarle tranquilidad a los trabajadores de nuestra institución que hoy la municipalidad sigue trabajando de forma normal.